Amigos de Facebook, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes junto a Jimena Sánchez y Yandu Berger en este lunes iniciando la semana después de un fin de semana muy intenso. Jimena anda muy feliz porque eliminado de las águilas de la América con tres chicotazos, el chicote se prendió, se encendió y Jimena para venir de atrás ante la franja de Puebla. ¿Cómo están compañeros? Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana. Bueno, Jimenita, Jimenita que no cabe. Mira, ya sé que va a sonar raro y a doble sentido, pero de veras el pecho lo trae, pecho palomo. No tanto. O sea, ya siempre, pues, pero pecho palomo. No tanto porque mis Raiders hicieron que me aplacara, la verdad. Eso es cierto. Pero te voy a decir una cosa, traigo como una cancioncita pegada. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, vamos a ganar. ¿Quién ganó? Pero también de Fórmula 1, ¿no, Jan? Sí, es correcto. El domingo nos paramos tempranito para ver el Gran Premio de Bahrein. He sentido un poquito de los Lakers. Y ya que estamos hablando de MLB, también, ¿qué está pasando con Yaciel Puig? Todo esto y más. Vamos a platicar a las 3 de la tarde por lo mejor de Fox Sports, obviamente. Y en serio que hay temas de todo. Como lo decía Diego, vamos a hablar de fútbol mexicano. También, como lo dices tú, de la Fórmula 1. Vamos a ver los mejores momentos que se vivieron en la NFL en esta semana 12. Pero también vamos a platicar de esta pelea de Tyson, de que regresó Tyson. Y además de un homenaje que en esta pelea le hacen a Kobe Bryant. Mira, por eso yo me traje hoy mi playera de los Lakers, porque yo también le hago un homenaje a Kobe Bryant. Pero también se lo hizo Julito Urias, que estuvo por ahí en Lakers. Oigan, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Bueno, no, porque estamos hablando de los Lakers. Julito Urias, que ya es más... No sé, Diego, ¿tú qué crees que sea ya más una persona de Los Ángeles o una persona de Sinaloa? Porque ya se está volviendo, pues, qué, ídolo. Ídolo en California por todo lo que hizo, pues.